Buenas gente como andan todo bien buenos por que si hoy estamos en un nuevo video y hoy estamos en epic 1000 games como dice chan 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 acá y bueno este juego me salió un recomendado yo lo quise jugar y listo estamos en el vídeo ahí me compré una coquita una copita no yo me cuido en vez de estar disparando como un perro pero dispárenle sí 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 Gigi 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 Bash Bombastic Bombastic Bla 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 Bombastic No Icona te van a poner el copy Soy este wey El wey que se cayo Y tiene una copa en la mano No miércoles Miércoles Como miércoles hago Como miércoles hago este mini juego Maldito Maldito mini juego Maldito mini juego Mier Ah que tengo Mídeme la mano Siiii Hemos ganado Aunque el tontito Harry Tenia su item en la mano Le hemos ganado al menos Yay Ah no me sube de nivel Porque yo no estuve presente Osea yo solo estuve Yo me reinicié Porque no podia apretar nada Porque tenia el muquito de item en la mano Ah si ah si Con quien meércoles estoy Que no basta de mi equipo Nadie Dan miercoles Pero como con mi martillo Como con mi martillo Si el martillo es para romper No para arreglar Asumarie Asumarie Dejen salir Amalitos Huecos Asumarie Desclarse ¡Pinches amujeros culeros! ¡Me van a ahogar! ¡Coleros! ¡Me van a su madre! ¡No! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué creo que estoy! ¡Qué creo que estoy en los ganas de morir! ¡Granas de morir! ¿Qué miércoles es el retumbo de cohetes? ¿Alguien que me explique, por favor? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Por favor! ¡No me hagan esto! ¡Soy un... ¡Yo solo soy un pinche cul... ¡Soy! ¡Yo solo soy un pinche DJ! ¡Y músico, che! ¡Mantando pelotos! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡Ahora soy... ¡Ahora vengo en son de paz! ¡Por favor! ¡No me hagan nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡La madre! ¡Wey! ¡Este minicodo es muy... ¡Educativo no! ¡Educativo no! ¡Educativo no! ¡Icona! ¿Por qué va a ser educativo sin matar gente? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡No! ¡No voy a hacer corte porque voy a seguir saltando todo el día! En todo el video Y me siguen queriendo disparar Que malos que son Que malos No, saltá, maldito Maldito, wey Hola, vercoles Hola, vercoles, wey Si, si Si Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado, pueden dejar su like, suscribirse Y bueno, ahora si, chao